Justo, justo se ha acabado a tiempo. Hemos podido oír a una responsable de empresa que necesitan personas emprendedoras, no sólo para crear empresas, sino para ser emprendedores dentro de la misma empresa. Y ayer Jorge también nos explicó que uno de los ejes de nuestro plan era la actitud emprendedora. Y, por lo tanto, si os parece, ahora nos hablarán de estos temas. Leiré. Bueno, así que ya. Inge, harlo netan e quince alletas un eco. En este ámbito del emprendimiento, ¿qué programas tenemos en marcha? ¿Nos podrías explicarlo brevemente? Porque andamos un poco justos de tiempo. Intentaremos ser breves. En nuestro ámbito, sobre todo, trabajamos con tres programas. URASBAT, ICAS Empresa e IRECI. Son los nombres de los programas. URASBAT está destinado a alumnos de formación profesional y es alumnos también. Se les ofrece apoyo para crear una empresa, si es que quieren crear una empresa. Por su parte, en ICAS Empresa, en ese proyecto denominado ICAS Empresa, les ayudamos a ver qué es el emprendimiento centrándonos en la creación de una empresa. Y para finalizar, contamos con otro programa para todos los docentes de formación profesional. ¿Cuál es su objetivo? Que esa cultura emprendedora se difunda en todo el centro de formación profesional. que la actitud emprendedora no sea solo un reto de algunos docentes, sino un reto para todo el centro en su conjunto. Y siendo eso así, ICAS Empresa quiere fomentar esa cultura emprendedora. Es una materia, una asignatura. Hablamos de que es un gran paso. Pero se crean empresas mediante ese programa denominado URASBAT. De Iñaki, cuando hablamos de emprender, entendido como creación de empresas o generar el propio empleo, tenemos que tener en cuenta que crear una empresa es un proceso complejo que entraña sus dificultades e influye en las personas que van a emprender no solo en lo profesional, sino también en lo personal y en lo económico. Y en ese sentido, a través del programa URASBAT, lo que se trata es de dotar a esas personas que van a emprender con las mejores herramientas y los mejores recursos para que puedan afrontar ese momento de emprendizaje, de creación de empresa, con las mejores condiciones de éxito para que salga adelante. Y así, lo que se trata a través del programa URASBAT es de convertir a los centros de FP en viveros de empresas donde se les ofrecen una serie de servicios para que puedan afrontar ese momento de creación de empresa y de desarrollo del plan de negocio y de puesta en marcha. Entre otros servicios que se ofrecen dentro de los centros de FP, tenemos una persona que es un docente, una docente dinamizadora de programa que acompaña a la persona que va a emprender a lo largo de todo el proceso, desde la generación de la idea hasta la puesta en marcha de la empresa. Por otro lado, tenemos una oficina de emprendimiento donde la persona o el grupo promotor puede trabajar desde los inicios y en los primeros meses de puesta en marcha de la empresa, una oficina dotada con todos los equipamientos que puede necesitar. Y en último lugar, también el grupo promotor o los emprendedores o emprendedoras pueden utilizar todas las instalaciones del centro, maquinaria, laboratorios o talleres para prototipar, para probar sus productos e incluso para producir en los primeros momentos de la creación de la empresa. ¿Y qué tipos de empresas se crean? ¿Qué características tienen? Se crean dentro del programa URATFAT. Si nos fijamos, por ejemplo, en la forma jurídica, tenemos un 57% de empresas que serían empresarios o profesionales autónomos, autónomas. Un 19% aproximadamente son sociedades limitadas, un 5% son cooperativas y el resto son comunidades de bienes, sociedades laborales o alguna sociedad anónima también. En cuanto al número de empleos que se generan, podemos decir que tenemos 1,63 puestos de trabajo generados de media por cada empresa y en los sectores en los que se centran las empresas de URATFAT son un 82% de empresas de servicios relacionados con las formaciones que se reciben desde los centros de FP, hostelería, instalaciones y mantenimientos electrónicos, eléctricos, fontanería, gas, informática, automoción. Un 12% sería sector comercial y un 6% empresas de ámbito industrial. Esta es Andesú, Orre. Y has comentado que en los centros existe la figura del dinamizador. Eso, ¿cómo lo trabajáis con el resto de los docentes? Entonces, ¿en cuántos centros funcionan? ¿Cuántos dinamizadores, dinamizadoras? ¿Cómo se trabaja todo esto? En el caso de estos dos programas, en el caso de URATFAT y ICAS Empresa, bueno, me centraré en ICAS Empresa en primer lugar. Ahí estamos hablando de la cantera. Estamos hablando de esos alumnos que tendrán esa competencia para crear una empresa. Por lo tanto, tenemos que tener claro que ICAS Empresa se centra en las escuelas y luego, para ayudarles en el futuro, entonces tendremos el programa URATFAT, que es posterior. Para llevar a cabo ese programa URATFAT, contamos con dinamizadores en 64 centros de formación profesional. ¿Qué hacen estos dinamizadores? Son una figura que les apoyan a la hora de crear una empresa. Son profesores que dan ese apoyo. Y siempre contarán estos profesores también con el apoyo del centro y del centro técnica. Y ahora sigue en castellano. Emprende, aprende a emprender emprendiendo. Durante 60 horas, en un módulo que empieza en septiembre y finaliza febrero, esos alumnos pasan por todo el proceso de una creación de una empresa. Y para el equipo de ICAS Empresa con Pili Dídez a la cabeza, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que la clave de ese programa es el profesorado. Si el profesorado no arriesga, no se anima a las nuevas metodologías y no quiere dar todo el protagonismo al alumnado, este alumnado no va a ser capaz de desarrollar ese espíritu emprendedor. Que, como bien decía en el vídeo, queremos que nuestros alumnos sean emprendedores, bien para el autoempleo y que creen una empresa, o que sean intraemprendedores, emprendedores en sus puestos de trabajo. Queremos alumnado emprendedor en nuestros centros emprendedores. Y por eso contamos con unos 200 profesores en los centros llevando a cabo el programa ICAS Empresa. Y otro tema que quisiera comentar. Ya sé que has estado en el extranjero, en nuestra red, explicando qué es el emprendimiento. Has redactado algunos artículos en revistas especializadas. Se ha hablado de este trabajo que llevamos a cabo en Técnicas. Si te parece, ¿nos podrías comentar algo al respecto para finalizar esta parte? Bien, respecto a ese punto, ¿qué es lo que estamos haciendo en Euskadi? Desde la Viceconsejería, vía técnica también, vemos claramente que tenemos, contamos con el plan EB 2020, la Estrategia Vasca de Empleo, y uno de los principios que se sigue ahí es que hay que promover el emprendimiento. Pues bien, dentro de ese marco, nosotros como técnica no redactamos pequeños proyectos, no creamos una empresa. Lo que hacemos es generar un ecosistema, por una parte, en primer lugar con los alumnos, luego les ayudamos a crear la empresa y luego las empresas creadas no las dejamos a un lado, seguimos protegiendo a las mismas, protegiendo a esas empresas y todo esto es importante porque no se trata de acciones puntuales, lo que tenemos es una visión global de todo el proceso. Y hoy en día nos está tocando ir a la UNESCO, a la OCD, para compartir no un programa puntual o una acción concreta, sino para explicar cómo funciona todo ese ecosistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!